¡Suscríbete y activa notificaciones! que se pasa la cabeza la cabeza la cabeza es una mierda ¡Uy! ¡Llora! No, no hay... Es que por la madera es ruido, pero... ¿La lloró o no, Julio? ¡Vamos a ponerle la tonta! ¡Vamos, hermano! ¡Ya, ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Acomoda bien! ¡Este la lloró en la de ahí siempre! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Apreta, apreta! ¡Está mal! ¡Ya, ya sale ahí! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya sale! ¡Ja, ya sale! ¡Ya, sale! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ya! ¡Ya! ¡Yo me trago! ¡Cala la mecha! ¡Cala la mecha! ¡Ya! 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 ¡Ya, Julio! ¡Ya! Ya, se van a la vida Ya, ya, su Ya, ya, su Ya, yo voy a prenderse Ya, sal, dale, permiso Ya, sal, dale 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 Ya, ya, sal 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 Me deja, me deja No, no sube, no sube Ay, ya se quema No, se quema, se quema Estoy viendo Uy, se va, se va No, el pelo se va a quedar No, su mochillito se... Por si, por si estrellas Ahí está Ya, ya, ya entiendo Ya, con cuidado Ya, salga, salga Salga, salga, salga 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 Salga, salga What the fuck? Salga, salga Salga Las estiras, ¿eh? Sale, sale ahí Te dije Oh Yara Yara ¿Dónde caerá el globo? Mira donde está el globo Si es infinito ¿Dónde caerá el globo? ¿Dónde caerá el globo? ¿Dónde caerá? ¿Me llevas? Yo llego Yo llego Gente, eso fue todo gente Espero que les haya gustado mi video Y pueden suscribirse, comentar Compartir Les agradezco gente Y que tengan un feliz navidad y próspero año nuevo Para todos ustedes, gracias 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 Gracias.